La región de Arequipa está dentro del círculo de fuego de América Latina y el sur del Perú es una de las zonas activamente sísmicas. Así lo aseguró el decano de la Facultad de Geología y Geofísica de la UNSA, Luis Araníba Rosas, quien sostuvo que el último movimiento telúrico ocurrido en Acarí de 6.9 grados en escala de Richard no se da hace más de 80 años. Hace unas semanas, justamente en unas declaraciones a TV Mundo, me parece, dijimos que una de las zonas de silencio sísmico es entre Lomas y Atico, y justamente se ha dado ahí. Otra tenemos en el sur de Perú y norte de Chile. Estas zonas no tienen sismos hace más de 80 años. El especialista señaló que el INDES y la Oficina Regional de Defensa Civil, los gobiernos locales y la misma población no están un 100% preparados para cualquier sismo. Si hacemos una encuesta, ¿cuántos hogares tienen en sus casas bidones de agua, linternas con apilas, radios apilas y comidas enlatadas? Muy pocos. Lo primero que en un gran sismo, lo primero que va a fallar es el agua y la luz. Entonces, no vamos a tener varios días luz, de manera tal que debemos de tener siempre estos elementos. También refirió que Arequipa no cuenta con un plan de reubicación en casos de emergencia. Tampoco se ha hecho un trabajo técnico de evaluación de las viviendas y casonas del centro histórico. El sismo en sí no mata, mata el tipo de construcción y a veces la negligencia de la gente. Entonces, este es el momento que podamos ensayar en este tipo de sismos de mediana magnitud, como el que ha habido en Acarí, para tomar estas medidas y si es posible evacuar a estas personas. Acá en Arequipa, yo he señalado muchas veces que por encima del patrimonio cultural de la humanidad está una vida humana. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ya el área técnica de la municipalidad debe ya evaluar esas casonas antiguas que ya cumplieron su etapa. Araniba Rosas aseveró que es un riesgo tener casonas de hace más de un siglo de construcción, porque esto generaría costos humanos ante un temblor de gran escala. Efectivamente, yo creo que falta más labor del área técnica, de los técnicos, de los ingenieros civiles, geólogos, geofísicos, que puedan trabajar en coordinación con los gobiernos regionales, con el gobierno regional, con los gobiernos locales. En la universidad tenemos estos técnicos, solamente estamos esperando que nos llamen.